¡Suscríbete al canal! En la cajuelita de guantes, ahí los traiga los limones para que la energía negativa se quede ahí. Segundo, claro que sí, claro que traen energía negativa de la calle, de la carretera, todos la traemos. Lo que vamos a hacer son varias opciones. Una de ellas es, toma nota, sal en grano. Se mete a la regadera, se moja su cuerpecito, toma sal en grano, se la pasa por todo su cuerpo con cuidadito, se exfolia su cuerpo, aprovecha a exfoliarse el cuerpo y sale toda la mala energía. Uno, dos, pase limón por su cuerpo desde la corona, o sea, desde la parte alta de la cabeza hasta los pies, de arriba hacia abajo, por los brazos, todo, 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 tres días seguidos y tiras los limones. Puedes pasar un huevo por todo su cuerpo también, pones un vasito con agua al lado de tu cama, partes el huevo, lo dejas ahí, olvídate lo que venga, lo que salga, lo que ponga, no investigues. Ahí déjalo nada más para que chupe toda la negatividad y su cuerpo áurico esté de nuevo armonizado y equilibrado. Puedes utilizar también hierbas, por ejemplo, pirul, albahaca, hierbabuena, todo lo que sea limpiar su cuerpecito, de cabeza a pies, tres días consecutivos en la noche.